No saca crítico, colmo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Así! ¡Crítico! ¡Crítico! ¡Crítico, papi! ¡Crítico, crítico, crítico! ¡Esa es la última! ¡No te voy a pedir más! ¡Saca crítico, mierda! ¡No me jodas! ¡Y no sacó crítico! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sin crítico lo he pasado! ¡Ataca feo con su definitiva! ¡Te logró manos! ¡Ya está! Ahora sí, dejamos el Gua porque ya hemos completado el máximo desafío, gente. ¡Chao, Gua! ¡Hasta aquí te acompañamos! Están preguntando por tus hologramas. No han visto tu video, Tauwern. Hologramas 6 de 6, 6 de 6, 6 de 6, 6 de 6. ¡Todo está 6 de 6! Ya me lo he pasado mis hologramas. Me faltan tutoriales de personajes. ¡Se vienen! ¡Sí, weón! ¡Ah! ¡Rango 60! Rango 6, nivel de unión 60 ¡Lo logramos! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¿Aquí, no? ¡Claro! ¡Gratis! ¡Sí! ¡Sí! ¿Con esto? ¿Con esto lo hago? ¡Listo! ¡Los 99! Haz IRL, habla con una chica y dile que ya te pasaste la torre de fantasía con 30 estrellas. ¡Qué fachero facherito! ¡Ah! Voy a hacer un podcast, ¿no? ¡Es la primera vez que me llamo! ¡Cómo que es la primera vez! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Te cuento! ¡Te cuento! ¡Me he pasado el Wootering Waste! ¡Todo! ¡Todo! ¡Me he pasado los hologramas tácticos! ¡La torre de la adversidad! ¡O sea, prácticamente ya puedo desinstalar el juego! ¡Soy el p*** amo del Wootering Waves! ¿Qué tienes que decirme al respecto? ¡Echo la copa! ¡Eso me llamas mal, ¿no? ¡Claro! ¡O sea, es algo... ¡Es algo que tú en tu vida no lo vas a lograr! ¡Es un logro ya! ¡O sea, prácticamente yo estoy en la cúspide! ¿Y sabes qué? ¡Soy! ¡Soy AR60! ¡Justo hoy día he llegado a AR60 y me he pasado la torre de la adversidad con 30 estrellas! ¿Qué crees que ya me haga falta? ¡No, Kion, dile ya me paso el bugua, ponte el 4! ¿Qué? ¡X, S, I, H, N, X! Dice... ¿Qué, qué? Se hizo maestro Puchamón, es un logro p***o. ¡Oye, te lo me he pasado el Wootering Waves! ¡Qué hablas! ¡Boki Miao! Dice... ¿Así va a ser? Señores, ¿cómo se toma a una canina? Dirac 69. Dice... Poete dice que hablar de fuegos no sirve para... ¡Qué peado! ¡Qué peado! No sé qué vas a seguir. Un logro, algo, un buen logro p***o. Lo ganar a 5 años. ¡Oye, pero es un buen logro p***o! O sea, o sea, uno te cuenta mi... Te comparto mi felicidad. O sea, te comparto... Para mí es algo que, no sé... ¡Yo te amo! No cualquiera lo hace. Tú vienes con tus mamadas. O sea, cosas ilógicas. ¿Para qué una placa? Solo díganme Kami. Dice... ¿Qué un día me pase el bugua y ando caliente estás ovulando o qué...? Pero es un juego así como Genshin loco. ¡Como Genshin loco! Y aquí se tiene que esquivar y hacer parry obligado. No, Genshin. No lo compartas, güey. No lo compares, digo. ¡Suscríbete al canal!